Con una feria comunitaria que incluyó múltiples acciones de promoción de salud, comenzaron las actividades de esta jornada. En el panel conformado por representantes de las diversas redes de la sociedad civil en la respuesta al VIH, quedaron expuestos los logros y desafíos en este año de trabajo y fue reconocido el papel que han jugado las redes en su acompañamiento al Ministerio de Salud Pública para acercar cada vez más los servicios a las comunidades. Cuba llega a esta jornada con avance y digo con avance porque durante todo el año hemos logrado fortalecer las redes de hombres que tienen sexo con otros hombres, las redes de mujeres, la red de los jóvenes, la red de trans y todo eso ha tenido un respaldo de las políticas del país con el programa de avance a la mujer, con el programa de la lucha contra la violencia, ya sea por discriminación de género y cualquier otro tipo de estigma o discriminación. Y en el marco también legal el Ministerio de Salud Pública ha estado fortaleciéndose a partir de un anteproyecto de ley de salud pública que pronto debe ser ley donde también todos estos temas quedan explícitos y es un apoyo y un respaldo para el trabajo en las comunidades fundamentalmente. La Viceministra de Salud Pública también se refirió a otras acciones concretas que han logrado impacto. Dígase el servicio de la profilaxis preexposición que es la denominada PREP que se está implementando en el país y pretendemos que el próximo año alcance otros municipios, el servicio de cuidados también, en los puntos de cuidado que se han establecido y los servicios de la consejería que se fortalecen y se amplían cada día más en nuestros territorios. La iniciativa de los visitadores con el apoyo del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo Mundial fue presentada en este contexto. Ahí vamos a estar introduciendo los recursos que son unos triciclos, unas bicicletas, donde el personal capacitado, entrenado por nuestro centro va a estar haciendo consejería y derivando a las personas según la necesidad del servicio que se identifica. Así que creo que va a ser una experiencia buena porque acercamos el servicio a la atención primaria y a la vivienda de la persona. Esto va a ser una actividad que va a tener mucha relación con el sistema de salud, específicamente con la atención primaria de salud y los médicos y las enfermeras de la familia. La tradicional gala por este día se realizará en la provincia de Cienfuegos, elegida por sus resultados en el control de la pandemia. Yurka Damaris, Canal Cubano de Noticias.